Este lunes iniciaron clases presenciales 127.702 estudiantes de educación básica en comunidades de hasta 2.500 habitantes de manera escalonada, haciendo un total de 166.368 niños y niñas en toda la entidad, lo que representa el 90.5% de la matrícula en el estado. El banderazo de inicio se dio en la Escuela Primaria Claudio Cortés Castro, ubicada en la comunidad de Betania, donde la matrícula es de 151 alumnos que asistirán la mitad lunes y el resto el jueves. En este primer día asistieron 41 alumnos de 72 contemplados. Y el compromiso firme de Laida Sanzor de San Román, gobernadora de este estado, para que este regreso a las aulas, que no a las clases, a las aulas, a la escuela, sea ordenado y seguro. Tiene un gran liderazgo en la doctora Liliana Montego que desde el primer día se sumaron con todo a este esfuerzo para que las mamás y los papás y los maestros y las maestras estén tranquilos de que aquí lo más importante es cuidar la salud de todas y de todos, especialmente de nuestros niños. En Campeche, durante estos tres años, se han invertido al día de hoy 180 millones de pesos en centros educativos de nuestro estado. A la fecha, en nuestra entidad se encuentran constituidos un total de 467 comités escolares de administración participativa. El día de hoy nos encontramos en la escuela primaria Carlos Cortés Castro, que fue beneficiado en la fase 1 con 500 mil pesos. Los alumnos del plantel llegaron acompañados de sus padres desde temprana hora. En la entrada se les entregó un cubrebocas y careta, se les midió la temperatura y colocó gel antibacterial. Además, se lavaron las manos, todo para un regreso a clases presenciales de forma segura. Con imágenes de José Ramírez e información de Grecia Pedrosa, Telemar Noticias.